Pasando el río Motagua, ruta por el Conacaste En una vuelta encerrada, Satan quiso embarrancarme Rompió los frenos del carro No más por querer matarme De pronto una voz me dice, timone a tu derecha Porque enfrente hay un abismo y el diablo quiere matarte Pero Dios envió a su ángel Y de la muerte librarte Porque el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen El carro quedó acostado en la orilla del abismo De pronto muchas personas llegaron para auxiliarme Sacando la camioneta Y del abismo librarme Hoy por medio de este canto doy gracias a Jesucristo Quien me salvó por su gracia Decaeré en el abismo Aunque si ahí hubiera muerto Hoy estuviera con Cristo